El austríaco Josef Kobel, conocido en su país como el Hombre de Hielo, logró batir este sábado su propio récord mundial al permanecer 2 horas, 30 minutos y 53 segundos de pie en una cabina llena de cubitos de hielo, vestido únicamente con un bañador. La nueva plusmarca, la segunda desde el verano pasado, se registró en la plaza central de Melk, una histórica ciudad a unos 80 kilómetros al oeste de Viena, donde decenas de personas animaron al atleta conocido por sus hazañas en el frío. Kobel, un funcionario público de 43 años de edad, no solo pretendía superar su anterior récord, sino lanzar un mensaje de concienciación sobre la crisis climática y el deshielo de los glaciares. El Hombre de Hielo espera que los políticos y los empresarios, al ver su hazaña, escuchen también su mensaje y sean conscientes de la enorme pérdida que supondría la desaparición de los glaciares.